buenas buenas vídeo cortito analizando las principales tres criptomonedas vamos a hablar del bitcoin del ethereum y del ripple que corrigieron fuerte en los últimos dos días si bien este día está levantando levemente vamos a entender qué está pasando desde el punto de vista de análisis técnico con estas tres principales criptomonedas si todavía no te suscribiste al canal no sé qué estás esperando puedes suscribirte y que quedan las campanitas y te llegan notificaciones de los próximos vídeos tienen muchos vídeos para entretenerse desde criptomonedas acciones eeuu acciones locales y un montón de vídeos de cultura general bolsera y también se pueden ir de manera gratuita al grupo de facebook que somos más de 15.000 miembros así que vamos a hablar ahora de qué está pasando con el bitcoin recuerden que la cotización del bitcoin siempre la vemos contra el dólar y hay muchos brokers que cuando uno busca btc en investing te aparecen muchas cotizaciones traten de elegir alguno de los grandes como ser poloniex o binfinex y demás para para que el volumen que esté acá abajo sea representativo del mercado que veníamos hablando en los vídeos anteriores que el bitcoin venía sobrecomprado había entrado en la zona de sobrecompra que estaba mostrando debilidad técnica por divergencia bajista del rci que quería decir esto que el precio seguía trepando pero el rci no venía acompañando esa suba y que ya hemos visto una señal de venta en el macd que después volvió dar un nuevo cruce al cista pero volvemos a estar en señal de venta en el macd diario pero decíamos que mientras el activo el precio del bitcoin se mantenga por encima de la media móvil de 15 que es esta línea violeta podía seguir trepando qué pasó en los últimos dos días cuando vemos incremento de volumen negociado por encima del promedio con estas dos barras vemos que hay una vela de quiebre de la línea de tendencia de referencia que es esta línea violeta vamos a sacar el emacross así se ve más claro de esta línea de referencia a su vez vemos una que el estocástico se mete dentro de la zona lila vemos un rci que está muy próximo muy próximo a romper por debajo de los 50 recuerden que el 50 es un nivel que divide entre osos y toros mientras el rci se encuentra por arriba de 50 el mercado está dominado por toros por abajo de 50 osos y vemos este cruce en el macd entonces tenemos todas señales bajistas podemos agregar el dmi el dmi te dice dos cosas principales uno es el a de x esta línea roja pero vamos a focalizarnos en la línea azul y en la amarilla fíjense que cuando el de medio compra allá hace tiempo y lejos el 27 de marzo de este año mostró fortaleza de los toros por encima de los osos y siempre de ese momento siempre se mantuvo el azul por encima del amarillo vemos que esto volvió a dar un cruce bajista con lo cual hay que tener extremo cuidado y también decimos que había una zona de soporte importante en esta zona de los 8 mil 8 mil 200 dólares así que esa es la actual resistencia vemos una media móvil que empezó a tener pendiente negativa con lo cual en mi opinión recuerda esto siempre es una opinión hay grandes grandes señales de debilitamiento del punto de vista técnico perdió la línea de tendencia que habíamos marcado perdió la media móvil el estocástico se volvió a meter en la zona lila rc casi por cruzar por debajo de 50 macd en 90 esto cast de medida en 90 con lo cual si uno ya tuvo unas grandes ganancias creo yo que podría ser una zona de quizá tomar beneficios y esperar que esto depure que vuelva a cargar nafta y vuelva a salir para arriba para no comerse toda la corrección al menos de corto o mediano plazo esa es la visión técnica del bitcoin si alguno quiere operar el bitcoin con el broker de todo lo que es el que uso yo en lo personal puede usar el link que está en la descripción del vídeo o en los comentarios se crea acá y puede incluso usar el simulador virtual donde uno puede simular comprar y vender tanto el alza como la baja las distintas criptomonedas y también aprovecho a avisar para que no se enteró que el sábado 16 arranca un nuevo curso para un sábado 15 arranca un nuevo curso del mercado argentino de eeuu agregamos la parte de eeuu y también tiene la parte del módulo cnb donde vemos las principales cosas que se tienen que tener en cuenta y dónde está el material para poder rendir y qué hay que hacer después de rendir si a alguno le interesa rendir como idóneo en la cnb y demás son los clases los sábados a las 18 horas y que cualquier cosa pueden contactar a través de contacto o clic en el link y ver toda la información al respecto así que eso es lo que refiere al víctima vamos a hablar del hermano menor que es el ethereum recuerden siempre terío un versus dólar agarramos el primero y qué pasa con el ethereum el etéreo está muy similar a lo que pasa con el bitcoin acuérdense que él casi se mueven de manera similar casi todas las criptomonedas por eso a veces no es necesario perder tanto tiempo verla analizarlas todas porque son muy parecidos los movimientos técnicos que meten acá vemos que si proyectamos esta línea podemos estar pensando en una zona de soporte por línea de tendencia en esta zona estamos hablando de los 198 dólares 200 dólares que a la vez funciona como soporte por número redondo si proyectamos esta línea para adelante también tenemos un soporte en los 180 y a su vez tenemos esta línea que es la media móvil de 100 días siempre es un indicador muy fuerte a tener en cuenta siempre que el precio se encuentre por arriba de la media móvil la tendencia principal es alcista y por debajo es bajista así que tenemos una zona importante de soporte en esta zona de los 200 dólares estamos lejos estamos a un 18 por ciento dólares pero no nos tiene no nos no nos tiene que asombrar que el etéreo o el bitcoin pueda caer un 18 por ciento sube acuérdense que viene de subir desde esta zona de mínimos ya viene subiendo un 200 por ciento el etéreo así que que caiga un 18 no 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 sería de extrañar así que eso por un lado después tenemos otra línea de tendencia si unimos esta zona sería una zona de soporte de más corto plazo 214 dólares pero la visión técnica es la misma tenemos una recibe que está por perforarse bajo los en la zona de 50 macd en 90 de mi dando señal de venta vela perforando la media móvil de 15 días perforando la zona de soporte por viejo máximo y mucho volumen negociado acá el 16 de mayo y también perforó en la línea de tendencia de corto plazo que se podía marcar acá entonces la visión técnica de corto plazo menos en mi opinión del punto de vista técnico es que perdió fortaleza alcista que podría venirse una corrección de mediano corto plazo y que no sería sería prudente quizá esperar que esto depure que vuelva a ganar hasta quiere decir esto que el macd caiga vuelva a dar una señal de compra por arriba por debajo de cero y que la resistencia vuelva a meter por arriba de 50 y demás y que el precio rompa hacia arriba la media móvil de 15 esos son distintas señales que uno puede seguir desde el punto de análisis técnico para ver cuando un activo tiene fortaleza o está perdiendo fuerza y la última el ripple otra criptomoneda también muy seguida porque porque es la tercera en capitalización bursátil a menos esa era la última visión que vimos en el capital bursátil de distintas criptomonedas y vemos que si miramos un poco la visión de largo plazo de el ripple teníamos que marcó una zona de resistencia muy muy fuerte y muy marcada parece de libro tres testeos en el pasado un cuarto testeo hace poquito quinto testeo ahora el 29 de mayo y el último testeo el 3 de junio hace dos días entonces fíjense que acá tenemos una resistencia casi de hormigón que le cuesta mucho le viene costando mucho al ripple romper hacia arriba por lo cual si algún momento la quiebra puede ser un nuevo piso y una nueva zona de soporte importante a considerar en el futuro pero la visión técnica es muy similar RSI por cruzar los 50 para abajo esto castigo cayendo MACT en señal de venta por arriba de cero en este caso no vemos todavía una señal de venta en el DMI fíjense que todavía no cruzó esta línea amarilla por arriba del azul es la diferencia con respecto a los otros indicadores pero también vemos un quiebre bajista de la media móvil de 15 días y como dijimos de nuevo respeto la línea de tendencia bajista que se viene generando desde septiembre 2018 con muy clarita de lo técnico esta zona de soporte es zona de resistencia si hablamos de posibles soportes podemos trazar acá una línea de tendencia bajista pero no está muy está muy lejos del precio actual podemos marcar otra línea que acá hizo una zona de triángulo una zona triangular fíjense cómo iba lateralizando perforo hacia arriba con lo cual una zona de soporte puede ser los 0.34 otra zona de soporte puede ser los 0.35 por media móvil de 100 días y también tenemos las escenas de 0.36 por este viejo máximo histórico y mucho volumen negociado así que podemos marcar una zona de soporte en esta en esta parte lo ponemos como rojo y acá cerramos vídeo cortito explicando la visión técnica de las tres principales criptomonedas recuerden dejarle un like comentar si les viene sirviendo el vídeo si quieren que incorporemos alguna u otra o que saquemos alguna y hagamos otra en particular para el próximo vídeo criptomonedas y bueno espero que tengan una buena semana y siempre acuérdense que en esto del mundo del análisis técnico es muy importante restringir la pérdida usando stop loss asegurar ganancias usando take profit porque quizá en el largo plazo todo trepe pero a veces sufrir la volatilidad que tienen estas criptomonedas nos puede hacer pasar un mal rato así que los dejo y nos vemos en otro próximo vídeo hasta luego